La libertad de mi esposa y la gente loca de la emoción En el río chava el suelo Y no lo sé a mi esposa y la gente loca de la emoción En el río chava el suelo Y no lo sé a mi esposa y la gente loca de la emoción En el río chava el suelo Y no lo sé a mi esposa y la gente loca Y no lo sé a mi esposa y la gente loca de la emoción